¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy lo que os traigo es un mini haul Unas mini compras que he hecho Y bueno, son de... De esta perfumería Pasión... a ver Esperad, que os lo digo Aquí De esa tienda, ¿vale? Que aquí tenéis la dirección En Barcelona, Ronda San Pérez, número 7 ¿Vale? Y os voy a enseñar lo que compré Poquitas cosas, porque ya sabéis que no está mi economía Como para gastar más en productos Al menos, pues, de momento Hasta que no levante un poquito el tema del trabajo y tal Y bueno, lo primero que os enseño es este catálogo Que lo cogí ahí Y es de... bueno, de Essence Y bueno, trae varias cosas así como lo nuevo y eso que han sacado Está muy bien Así que por aquí me lo dejo para cotillar y ir a comprar más cositas Y bueno, he comprado tres cosas, ¿vale? La primera Este... Este... Quita esmaltes De uñas De Essence Que lleva... Bueno, es de estos... No me di cuenta Pero es de esos especiales para Nail Art Y... bueno Supongo... no lo he probado aún Pero supongo que vendrá bien igual A ver... Uff... Huele... Huele bastante... Mal Y no me he dado cuenta Lo acabo de abrir ahora Pero... Mirad Va así Sin ningún tipo de... O sea que se mete el dedo No hay ningún tipo de dosificador ni nada O sea que bueno A ver qué trastada hago yo con esto Eso ya no me ha gustado de entrada Lo acabo de ver ahora mismo Pero... bueno Se ve que es ultra fuerte Lo pone aquí Quita esmaltes ultra fuerte Pues para quitar todas las cositas Que te pones encima de las uñas y tal Y nada Lo voy a probar Me costó... 1,99 Está bastante bien Bueno Para la cantidad que lleva Que son 150 mililitros Ahí lo podéis ver Y bueno Ya os iré contando Qué tal me vais Y bueno Si daña las uñas O algo así ¿Qué más? Bueno Lo siguiente Son dos... Son... Uy Son dos esmaltes de uñas ¿Vale? El primero Que os voy a enseñar Supongo que os encantará Porque es chulísimo Y al menos a mí Me enamoró nada más verlo Y es de los Color on go De los pequeñitos Es este de aquí Que espero que podáis ver bien Que tiene Bueno Un montón de Glitter Es glitter Es glitter Como color Morado Azul Dorado Plateado Verde No sé Un montón Y se llama Time for romance Ahí lo podéis ver Y ya os digo Mirad qué chulo Espero que se pueda estar Apreciando bien el glitter Y vamos No lo he probado aún Pero me ha encantado Espero que sean De esos opacos Y no De esos transparentes Que solo deja glitter Pero ya os lo diré Ese me costó 1,49 Y el siguiente Que es de esos de Cracking No sé si sabéis que Que yo tengo uno Negro De essence Pues han salido Unos cuantos más Pues uno azul marino Un Así Y no sé si es que No lo vi la vez Que compré el negro Pero he comprado uno Que es este de aquí El plateado Es este color plata Tan bonito Y tengo pensado Ponerle debajo Colores así como Rojo Como un rojo oscuro Negro Colores más oscuros Así como con el negro Tiento a coger Colores como Rosas Y baby Lila muy clarito Un verde pistacho Cosas así que resalte El contraste Pues con este he pensado Que los tonos así Más oscuros Son los que Van a quedar mejor Y nada Aquí tenéis Lo que pone aquí Y nada Pues un Un cracking Plateado Que este sí que me costó Dos con Cuarenta y nueve Total todo Cinco con Noventa y siete Que bueno No está mal Una complita así Mini Pues bueno Este no sé si tiene Tono Porque Creo que estos Crackings no tienen No Aquí Sí Se llama Crack me Silver Aquí lo podéis ver Espero que se esté Apreciando bien Y nada Esas son mis Pocas Compritas Son muy poquitas Ya siento no No mostraros más cosas Pero es que no No puedo No me da el dinero Para más Y ahora que ya me he quedado Sin cobrar nada Pues evidentemente Para lo último Que me voy a gastar El poco dinerito Que tenga Es Para maquillaje O sea Me pilló esto Porque Bueno Entré a la perfumería Necesitaba Quita esmalte Urgente Porque se me había acabado El otro Y bueno Eso que vas mirando Y bueno Dije bueno Un par de cositas Pues tampoco Pasa nada Pero claro Son cosas de Essence Que son Ya lo sabéis Son muy muy baratas Y bueno Tampoco Viene de aquí ya Entonces Nada Os quería enseñar El maquillaje que llevo Que bueno Es por si os sirve Para Lo he utilizado Para ir a una entrevista De trabajo Que Que No voy a decir nada Porque Me puedo cagar En En todo lo que Semenia Y estoy cansada ya De ir a entrevistas De trabajo Y Y como la de hoy Que Pues que He estado esperando Media hora A que me atendieran La tía Dando vueltas Por la tienda Sin decirme Ni siquiera Ay si No se Perdona Que te he hecho Esperar media hora No Nada Y te quedas Como un poco Es que Me estás haciendo Perder el tiempo Mi tiempo Es oro No se Parece como Que tu tienes Que estar allí Y da igual Da igual Todo Sabéis Y tampoco Las condiciones Como que Como que A la van pena Así que nada Ya os iré contando Entonces He utilizado Este maquillaje A lo que iba He utilizado Este maquillaje Para ir a la entrevista Vale Que es un maquillaje Muy 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 sencillito Llevo Bueno Espero que lo podáis Ver Llevo En Todo el párpado móvil Un poquito Subido hacia arriba Llevo esta sombra De NYX Que Las que Sepáis Esta sombra Me encanta Es la Es moca Y es Este colorcito De aquí Tan bonito Os hago un swatch Por si no lo habéis visto Y os puede gustar Es un tono así Como Beige Con un puntito dorado Pero nada Ya lo veis No Prácticamente No es que diga Un dorado Es como un marroncito Con un puntito De dorado Y ya está Luego llevo Máscara de pestañas Llevo esta De Essence La I Love Extreme Y a ver Que lo coja En los labios Llevo este Gloss De NYX También Que es el Es el Sugar Pie Y pues Como veis Es Es Nude Sin más Sin destellos Ni nada Y en mejillas Pues Suelo optar Siempre Para entrevistas Por el Colorete De Sleek El Rose Gold Porque me deja Un tonito así Rosa Pero los destellitos No Apenas se ven Es como un color Muy Muy saludable Y Me da la cara Un punto Que Pues que me gusta Mucho Y nada Os lo quería enseñar Por si Tenéis alguna De estas cositas O algo parecido Y lo podéis Poner en Práctica Nada No tiene No tiene más secreto Y bueno Pues eso sería todo Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito